Acá no se identificaba donde que se El azul va a llegar primero El azul va a llegar primero El azul va a llegar primero Hoy yo veo cosas verdes, boludo Si? Ah no se, no vi Ah si los ves, el verde primero Uhhh 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 mirá los pájar, mirá Eh Ah suena poquito Y una alentar al verde, pero bueno Alentar de acá Y yo no puedo esconderme, viste Eh, por que se pararon? Hey Eh, Susi Ah, bueno ¿Qué? ¿Qué? Ah Ah, sí Están diciendo las tribunas de cárceles ¡Uff! ¡Alto el lío! ¡Ah! ¡Jajaja! A ver ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! El azul va a venir de ajo. Sí, yo también he cantado esto. Aquí es malo. No sé si tomé el amarillo. Están todos en el presente, loco. Quiero hacer más de la escuela, así ya. Hola. Hola, ¿sos mí? ¿Quién era un risito? Yo. Ay, perdón la UTP. Tenemos unos seis firmamos en el presente. ¿Quién es su mano, verdad? Sí. ¿Quién es su mano? Sí, sí, sí. Sí, sí. Están cerrando las puertas que abonan. ¡Sofi! 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 La dejamos un cachito y después la vemos. ¿Se lo guardan primero o vamos a ver? Porque si la abren tan grande, no. Ahí van a hacer. Y ellos me dicen que están cerrando las puertas, y hay algo que no, que la están abriendo. O sea que el azul habrá arreglado que van a venir, o de alguna manera, porque no puede ser que... ¿Alguien ayuda a clavar esto? No. No tengo idea. En algún lado hay que clavarlas. En algún lado hay que clavarlas. ¿Lo tenés? ¡Ey! Dice ella que es esto, que no lo podés clavar así nomás. Sí, ya sé que no puedo, por eso te piden la ayuda. Es como el azul. Es como el azul. No puedo hacerla. La clave. No puedo hacerla. ¿Alguien por lo menos quiere tenerla hasta que vuelva del puerto? No. ¿Teníamos que formar? No. ¡Teníamos que ir a formar! Bueno. Bueno, 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 ahí quiere jugar, hay acto, hay acto, hay acto, hay acto, preso, no, dos, azul, hola, hijo de puta, Rayo, dice el otro, Rayo, dice el otro, Listo, let's go. Listo, let's go. Listo, let's go. Listo, let's go. 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 Let's go.